Con jarro y brón hacemos un jarrón, con porro y brón hacemos un porrón Con el porrón te voy a calentar, te vamos a llevar, te voy a calizar, bailar Te voy a calentar, te vamos a llevar, bailar Con jarro y brón hacemos un jarrón, con porro y brón hacemos un porrón Con el porrón te voy a calentar, te vamos a llevar, te voy a calizar, bailar Rón te voy a calentar, te vamos a llevar, bailar Arrecife, banco o bajo formado en el mar, por peñascos que hace a flor de agua Con jarro y brón hacemos un jarrón, con porro y brón hacemos un porrón Con el porrón te voy a calentar, te vamos a llevar, te voy a calizar, bailar Rón te voy a calentar, te vamos a llevar, bailar Con jarro y brón hacemos un jarrón, con porro y brón hacemos un porrón Con el porrón te voy a calentar, te vamos a llevar, te voy a calizar, bailar Rón te voy a calentar, te vamos a llevar, bailar Rón te voy a calentar, te vamos a llevar, bailar